Mis hermanos y pobres, alabamos al Señor con el torito tu fidelidad. Amén, Señor. Con los remitos. Un, dos. Bendito, oh Dios, grande es tu liberidad, tu liberidad es grande, tu liberidad incomparable. Bendito, oh Dios, grande es tu liberidad. Que es el alma de su amor, que es el alma hermosa. Palabras, palabra mía, para decir que tú eres el grande, eres incomparable. Palabras, palabra mía, para decir que tú eres el grande, eres incomparable. Todo lo que soy y lo que te lo sé, está en la persona que soy. Toda mi vida está en mí, todos mis sueños están en mí. Todo lo que soy y lo que te lo sé, está en la persona que es tú. Estar en la persona que es tú.